Amigos de Expreso y La Razón, ¿cómo están? Muy buenas noches. Soy Daniel Ríos, esto es En Corto y comenzamos. Iniciamos con esto. Los contagios de COVID-19 siguen imparables en Tamaulipas. Esta noche, la Secretaría de Salud confirmó 183 casos positivos y 13 nuevas defunciones. Con ellos, la cifra oficial asciende a 32,367 casos positivos acumulados y 2,803 decesos. Ante el drástico aumento de contagios y defunciones, las autoridades de salud implementarán restricciones a partir del próximo domingo 1 de noviembre, entre ellas, reducir la capacidad en salones de eventos, limitar horarios del transporte público y prohibir o restringir la venta de bebidas alcohólicas los fines de semana. Esto según información que fue proporcionada a las cámaras empresariales de la capital del estado. Ante esta posibilidad de que la próxima semana se incrementen las restricciones, los locatarios del mercado Arguelles de Ciudad Victoria anunciaron que pedirán a las autoridades que no les cierren sus negocios, pues sería otro duro golpe para su economía. Mientras que el Consejo Empresarial de Ciudad Madero indicó que sería catastrófico el cierre de negocios por el rebrote de contagios de COVID-19. Las nuevas medidas serían anunciadas de manera oficial el próximo domingo. A partir de mañana, la Coepris y otras autoridades de la capital de Tamaulipas realizarán recorridos por zonas comerciales, panteones y otros sitios para evitar aglomeraciones por las celebraciones de Halloween y Día de Muertos. Tamaulipas registra en la Semana Epidemiológica 44 1.645 casos de dengue, de los cuales 501 han sido reportados en el municipio de Ciudad Victoria, que se ubica en el primer lugar. Le siguen en ese orden el municipio de Ciudad Mante, con 310, y en el tercer lugar está Reynosa, con 306 casos. Checa esto, más de 40 tomas clandestinas de casi 100 años de antigüedad y aún funcionales fueron descubiertas y clausuradas durante el reemplazo de la tubería en la zona centro de Ciudad Victoria. Ruth Rodríguez Rodríguez, directora de Obras Públicas del municipio, indicó que estas tomas iban del tubo de agua potable hasta comercios y domicilios particulares. Señaló que ningún comercio o persona serán sancionados por dichas tomas que rondan en la ilegalidad. Sin embargo, detalló que solo se dejarán activas aquellas que sean confirmadas como legales por la COMAPA. 10 delincuentes abatidos y una civil ajena a los hechos herida fue el resultado de dos enfrentamientos entre delincuentes y elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en colonias del municipio de Nuevo Laredo. Con 90.309 defunciones, de acuerdo con datos del Inegi, el COVID-19 es ya la tercera causa de muerte en México, superando a los tumores malignos. Rusia ha suspendido temporalmente la vacunación de nuevos voluntarios en su ensayo de la vacuna contra el COVID-19. La suspensión fue debido a la alta demanda y escasez de dosis, así lo señaló un representante de la firma que realiza el estudio. El canciller Marcelo Ebrard aseveró que México no optará por un cierre total en la frontera con los Estados Unidos, esto pese a las condiciones de la pandemia, ya que tendría consecuencias muy graves para la economía del país. El Instituto del Deporte de Tamaulipas ha anunciado que el Premio Estatal del Deporte 2020 se realizará en línea el próximo 19 de noviembre a las 19 horas. La transmisión del evento se podrá seguir en las redes sociales del Instituto del Deporte. Mucho éxito a los deportistas, entrenadores, promotores y periodistas que están nominados. Y con esto llegamos al final de este encorto. Cuídese mucho, si puede no salga de casa y si tiene que salir, siga todas las indicaciones del sector salud. Muchas gracias por su atención.